Ella, tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Sí, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es tuk tuk tuk? La moda no es solo para los adultos. También los niños se quieren ver divinamente. Regios, caray. ¡Ruédala, Dieguito! La moda no solo es para los adultos. Los más pequeños también quieren lucir radiantes. Amo estar a la moda total. Amo como tener collares o algo así o como que todos me vean y que digan ¡Ay, qué lindo estoy! Y yo sé como ¡Ay, qué bueno! Las gafas, las botas, las camisas y los bañadores. Acompañamos a un grupo de madres famosas a una de las misiones más importantes. Es coger la ropa de sus hijos. Ellas nos dieron algunos trucos a la hora de realizar esta actividad. Para mí lo más importante siempre es la comodidad. Que ellos hacen mucho deporte, entonces que puedan correr, que puedan estar en el parque y les quede cómodo. Y me encanta que se vean súper fashion. El tamaño de las prendas también es fundamental. Comprar ropa de muy buena calidad y un poquito más grande para que la puedan usar por más tiempo. Se deben evitar los atuendos sobrios. Los niños pueden utilizar colores vivos y estampados. El diseño en la ropa de los niños tiene tanta creatividad, tantos colores que hay que aprovechar para usar todo eso en las edades que corresponden. La originalidad de sus diseños porque no nos atrevemos a romper con lo tradicional. No nos da miedo combinar rombos con lunares, con rayas, con flores. Queremos ver a los niños siempre divertidos. Y lo más importante, tener en cuenta la opinión de ellos. ¿Qué ropa te gusta usar? El Batman. ¿De Batman? ¿Sí? ¿Y qué más te gusta usar? Todo de Spiderman. Todo de Spiderman. Me encantan todos los superhéroes y su ropa favorita, sin duda alguna, es la pijama. Diseños creativos y mucho color. Factores que no pueden faltar en el vestuario de los más pequeños. Divino este evento para que los niños lo gustan bien fashion, como dijo Carito, que le gusta tener siempre a su neve. Muy bien ahí con Antonio, ¿no? Sí.